Santiago de Chuco, capital de la poesía del Perú Celebra su fiesta patronal 2016 En honor y homenaje al Santísimo Apóstol Santiago el Mayor Te invitamos a ser parte de esta celebración Donde viviremos el arte, la fe, la tradición, la magia y el folclor Todos unidos para rendir veneración y pleitesía A nuestro Santísimo Patrón Tutelar Apóstol Santiago Del 15 de Julio al 2 de Agosto Santiago de Chuco te invita a interactuar Con el color y la belleza de su paisaje y clima sin igual La hospitalidad de su gente Con sus modos y costumbres reflejadas A través de sus danzas folclóricas como los payos Las quillayas, los turcos, el kishpekontor Y su exquisita gastronomía santiangina Que nuestro Patrón Tutelar derrame infinitas bendiciones Sobre todos sus hijos, visitantes y fieles devotos Reunidos en esta celebración tradicional Donde todos sus creyentes se congregan llenos de infinito fervor Y con inquebrantable fe en la fiesta patronal 2016 Santiago de Chuco Y el Santísimo Apóstol Santiago el Mayor ¡Me esperan! ¡Será una experiencia inolvidable!